Bienvenidos. Hoy estudiaremos un tema que ha fascinado a la humanidad desde tiempos antiguos. ¿Qué es lo que las personas ven al momento de morir? A lo largo de la Biblia, encontramos pistas que nos revelan experiencias impactantes sobre lo que sucede en los últimos momentos de vida. ¿Será que ven ángeles? ¿O se enfrentan a una visión del más allá? En este video, te presentamos 20 cosas que las personas han visto o podrían ver al momento de partir de este mundo, respaldadas por las Escrituras. Acompáñanos mientras descubrimos lo que la Biblia nos enseña sobre este misterio final. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. La presencia de ángeles. En los momentos finales de la vida, la presencia de ángeles es algo que ha sido descrito tanto en la Biblia como en experiencias cercanas a la muerte. El rol de los ángeles en la Biblia es variado. Son mensajeros, protectores y seres que ejecutan la voluntad de Dios. Lucas capítulo 15, versículo 10. Es uno de los pasajes más directos que habla sobre cómo los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente. Esta mención nos permite vislumbrar cómo, en los momentos más cruciales de la vida humana, los ángeles están presentes. Es lógico pensar que si ellos están tan cerca en los momentos de conversión, también podrían estar al lado de quienes se preparan para dar el paso hacia la eternidad. La Biblia también relata en numerosas ocasiones cómo los ángeles se encargan de misiones importantes en el cielo y en la tierra. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos cómo estos seres celestiales protegieron y guiaron a los patriarcas y profetas en sus misiones. Un ejemplo es el ángel que protegió a Daniel en el foso de los leones, tal como se narra en Daniel capítulo 6, versículo 22. Este tipo de intervención divina revela que los ángeles están siempre cerca, ejecutando la voluntad de Dios. Si consideramos este patrón, es lógico pensar que la intervención de los ángeles en los momentos de la muerte de una persona es más que probable. Además, en Lucas capítulo 16, versículo 22, el relato de Lázaro y el hombre rico nos ofrece un vistazo más claro de lo que sucede en los momentos de la muerte. En este relato se describe cómo los ángeles llevaron el alma de Lázaro al seno de Abraham. Esta escena es clave porque ilustra que los ángeles no sólo observan o están presentes pasivamente, sino que son los encargados de guiar las almas de los justos al lugar de descanso. La imagen de los ángeles sirviendo como guías hacia el más allá es profundamente consoladora para los creyentes, quienes encuentran esperanza en la promesa de que no estarán solos en su último momento. En el Nuevo Testamento, encontramos múltiples menciones de ángeles que intervienen en momentos clave, como el anuncio del nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 1, versículo 26, o cuando fortalecen a Jesús en su agonía en el Getsemaní, tal como se narra en Lucas capítulo 22, versículo 43. Estos ejemplos fortalecen la idea de que los ángeles cumplen un papel esencial en los momentos cruciales de la vida humana y, de acuerdo con las Escrituras, también en la muerte. En la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14, se describe a los ángeles como espíritus ministradores, enviados para servir a los que heredarán la salvación. Este versículo apunta a la misión continua de los ángeles de servir y proteger a los hijos de Dios, incluso en el umbral de la muerte. A lo largo de la historia, muchas personas que han experimentado situaciones cercanas a la muerte han relatado la presencia de seres luminosos o figuras angelicales. Aunque estas experiencias no están documentadas en la Biblia, la coherencia entre estos relatos y lo que las Escrituras enseñan sobre la presencia de ángeles en los momentos críticos, refuerza la idea de que los ángeles están cerca cuando las personas fallecen. Para los creyentes, estas experiencias son una confirmación adicional de que lo que enseña la Biblia es real y tangible. Es interesante también observar cómo el papel de los ángeles varía en función de la misión encomendada por Dios. En el caso de los justos, como Lázaro, los ángeles actúan como guías y acompañantes. Sin embargo, la Biblia también narra cómo los ángeles ejecutan el juicio divino, como en el libro de Apocalipsis, donde se mencionan varios ángeles que derraman las copas de la ira de Dios sobre la humanidad, en Apocalipsis, capítulo 16. Esto demuestra que los ángeles, aunque seres protectores y guías para los fieles, también son instrumentos de justicia en los planes divinos. Si bien muchos creen que la muerte es el final de todo, la Biblia enseña lo contrario. Para los cristianos, la muerte es simplemente una transición hacia la vida eterna, y los ángeles juegan un papel vital en este proceso. En la narrativa bíblica, la muerte no es algo que el ser humano deba temer, pues los ángeles, enviados por Dios, están ahí para guiar, proteger y acompañar el alma hacia su destino eterno. Esto se refleja en el Salmo 91, versículo 11, donde se dice, Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este versículo refuerza la creencia de que los ángeles son guardianes que acompañan a los fieles en todos los momentos, incluidos los últimos instantes de la vida. La imagen de los ángeles acompañando a una persona al morir es, por lo tanto, una fuente de consuelo para los creyentes. Es la promesa de que no estarán solos en el momento de cruzar al otro lado, y que los mensajeros de Dios estarán ahí para guiarlos hacia el descanso eterno. Esta enseñanza, basada en la Biblia, brinda paz y esperanza a aquellos que confían en Dios, sabiendo que su alma será recibida por los ángeles en el momento de su muerte. Número 2. El rostro de Jesús. En el Libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 55 al 56, encontramos el relato del primer mártir cristiano, Esteban, quien, en el momento de su muerte, tuvo una visión celestial que lo fortaleció en sus últimos momentos. Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó su vista al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie, a la diestra del Padre. Esta visión es significativa porque no sólo muestra la presencia de Jesús en el cielo, sino también el privilegio que algunos creyentes pueden tener al ver el rostro de su Salvador antes de morir. En este caso, la visión del rostro de Jesús no fue simplemente un consuelo, sino también una confirmación del destino glorioso que le esperaba a Esteban, al entrar en la eternidad. El rostro de Jesús es una imagen poderosa que está profundamente arraigada en la tradición cristiana. En el Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16, se describe a Jesús como aquel cuyo rostro brillaba como el sol en todo su esplendor. Esta descripción enfatiza la naturaleza gloriosa de Cristo, quien resucitó y ascendió al cielo. La visión del rostro de Jesús puede ser una de las cosas más sublimes que una persona pueda ver en los momentos de la muerte. Para los creyentes, la esperanza de ver a Jesús cara a cara es una de las promesas más reconfortantes de la vida eterna. La promesa de ver a Jesús en la eternidad es algo que se repite a lo largo del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, Jesús les dice a sus discípulos, Voy a prepararles un lugar, y si me voy, y se lo preparo, volveré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esta promesa no sólo asegura un lugar en el cielo, sino también la cercanía con Cristo. En el momento de la muerte, aquellos que han puesto su fe en Jesús, pueden esperar ser recibidos por Él en la gloria celestial. La visión del rostro de Jesús es el cumplimiento de esa promesa. El rostro de Jesús también se menciona en el contexto de la bendición sacerdotal que encontramos en Números capítulo 6, versículos 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta bendición, pronunciada sobre el pueblo de Israel, refleja el deseo de estar bajo el favor de Dios y su presencia. Para muchos creyentes, ver el rostro de Jesús en la muerte es la culminación de una vida de fe y devoción, y una señal de que han sido recibidos en la presencia de Dios. Algunos relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte también describen visiones del rostro de Jesús. Aunque estas experiencias no son necesariamente respaldadas por la Biblia, muchas personas que han pasado por situaciones límite afirman haber visto una figura luminosa que identifican como Jesús. Este tipo de experiencias, aunque no siempre confiables o verificables, coinciden con la esperanza cristiana de ver a Jesús cara a cara en el momento de la muerte. En el cristianismo, el rostro de Jesús es una imagen de paz, amor y reconciliación, y su aparición en los momentos finales de la vida sería un poderoso recordatorio de su promesa de salvación. La visión del rostro de Jesús también tiene implicaciones teológicas profundas. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, Pablo describe a Jesús como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ver a Jesús, según esta descripción, es ver la misma imagen de Dios. En este sentido, la visión del rostro de Jesús es más que una experiencia emocional o espiritual. Es la culminación del deseo de ver y estar en comunión directa con Dios. En los momentos finales de la vida, cuando una persona ve el rostro de Jesús, se está cumpliendo el anhelo más profundo del corazón humano, estar en la presencia de su Creador y Redentor. Además, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 4, se nos dice que, en el cielo, los redimidos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Esta declaración refuerza la idea de que el rostro de Jesús es una parte esencial de la experiencia celestial. Ver a Jesús no es sólo un acto visual, sino también un reconocimiento de pertenencia y redención. Su nombre grabado en las frentes de los creyentes es un símbolo de identidad eterna en la familia de Dios. Para los creyentes que enfrentan la muerte, la visión del rostro de Jesús representa el fin de toda lucha, dolor y sufrimiento. En la tierra, los cristianos son llamados a seguir a Jesús a través de dificultades y persecuciones, pero en la muerte, verán su rostro y experimentarán la plenitud de su amor y gracia. Este es el último consuelo para aquellos que han puesto su fe en él. Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aunque este versículo se refiere a la pureza de corazón en la vida presente, también apunta a la promesa futura de ver a Dios en la eternidad, una promesa que se cumple cuando los fieles ven el rostro de Jesús al morir. La visión del rostro de Jesús no es sólo un consuelo personal, sino también una manifestación de la victoria sobre la muerte. En primera de Corintios capítulo 15, versículo 55, Pablo escribe, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ver a Jesús en el momento de la muerte es una declaración de que la muerte ha sido derrotada y que la vida eterna es la verdadera realidad para los creyentes. Este es el poder del Evangelio, que en Cristo, la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida nueva y gloriosa en la presencia de Dios. Número 3. La luz gloriosa. En varias partes de la Biblia, la luz se presenta como un símbolo de la presencia divina, la gloria de Dios y la pureza celestial. La luz gloriosa es una imagen recurrente que encontramos en visiones proféticas y descripciones del cielo. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, se menciona que la nueva Jerusalén no necesitará ni sol ni luna para alumbrarse, porque la gloria de Dios la iluminará, y el cordero será su lumbrera. Esta es una descripción del reino de Dios en su plenitud, donde la presencia de Dios mismo es la fuente de luz eterna. Para muchos, la visión de esta luz gloriosa es una de las cosas que podrían ver al morir, como una señal de la proximidad de la presencia de Dios. La luz es una metáfora que se usa a lo largo de las Escrituras para representar la pureza y la santidad de Dios. En primera de Juan capítulo 1, versículo 5, el apóstol escribe, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Esto implica que estar en la presencia de Dios es estar rodeado por la luz pura, sin sombra ni oscuridad. Esta luz gloriosa, entonces, es una manifestación de la perfección y la santidad de Dios. Para quienes están en los últimos momentos de vida, ver esta luz podría ser un indicio de que están a punto de entrar en la presencia de Dios, donde no existe más oscuridad, tristeza o dolor. En el relato de la transfiguración de Jesús, en Mateo capítulo 17, versículo 2, se describe cómo resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este momento, en el que Jesús reveló su gloria celestial a Pedro, Santiago y Juan, nos da una pista de cómo la luz gloriosa que rodea a Jesús es una manifestación de su divinidad. Ver esta luz en el momento de la muerte sería una confirmación de la fe en Jesús como el Hijo de Dios y la puerta a la vida eterna. Para muchos creyentes, la luz gloriosa es una señal de bienvenida, un anuncio de que están siendo recibidos en la presencia de Dios para disfrutar de su gloria para siempre. La luz no sólo se presenta como un símbolo de la gloria de Dios, sino también como una guía para los fieles. En el Salmo 119, versículo 105, se nos dice, Lámpara, es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Aquí, la luz está asociada con la dirección que Dios ofrece a través de su palabra. Para alguien que está al borde de la muerte, la luz gloriosa podría ser interpretada como una señal de que Dios está guiando sus pasos hacia la eternidad, mostrándoles el camino que deben seguir para entrar en su presencia. En el Evangelio de Juan, Jesús se identifica a sí mismo como la luz del mundo. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús declara, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta afirmación conecta directamente a Jesús con la idea de la luz gloriosa, que no sólo ilumina, sino que también otorga vida. En los momentos finales de vida, la visión de esta luz podría ser vista como el cumplimiento de esta promesa. Aquellos que han seguido a Jesús verán la luz de la vida eterna, y serán acogidos en su reino. La luz no es sólo una experiencia visual, sino una manifestación de la vida que Jesús ofrece a quienes creen en Él. La luz gloriosa también está presente en las visiones de los profetas del Antiguo Testamento. En Ezequiel capítulo 1, el profeta describe una visión de la gloria de Dios, y menciona que la apariencia de la gloria del Señor era como un arco iris en las nubes en un día de lluvia, rodeada de un resplandor como de bronce brillante. Esta descripción apunta a la majestad y el poder de Dios, quien habita en la luz inaccesible. Para alguien que está muriendo, ver esta luz podría ser una experiencia que les confirme que están a punto de entrar en la presencia de Dios, donde su gloria brilla con un resplandor que no se puede comparar con ninguna luz terrenal. El apóstol Pablo también tuvo una experiencia con la luz gloriosa en su camino a Damasco. En Hechos capítulo 9, versículos 3 y 4, se describe cómo una luz del cielo, más brillante que el sol, lo rodeó y cayó al suelo. Esta luz no sólo cambió el curso de la vida de Pablo, sino que también fue una manifestación directa de la presencia de Jesús. Para alguien que está a punto de morir, una visión de la luz gloriosa podría ser similar a la experiencia de Pablo, una señal clara de que están siendo visitados por el mismo Jesús y que están a punto de ser transformados por su presencia. A lo largo de la historia, muchos que han pasado por experiencias cercanas a la muerte han descrito haber visto una luz brillante, cálida y acogedora. Estas descripciones, aunque no siempre están documentadas en las Escrituras, resuenan con la idea bíblica de la luz como un símbolo de la presencia de Dios. La luz que muchos dicen haber visto es a menudo descrito como algo que les llena de paz y amor, lo que coincide con lo que la Biblia enseña sobre la gloria de Dios. Aunque estos relatos no son parte de la revelación bíblica, ofrecen un testimonio adicional que refuerza la esperanza cristiana de que la luz gloriosa es una señal de la presencia de Dios en los momentos finales de vida. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 5, se nos da una visión final del cielo, donde se dice que no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará. Esta es la culminación de la promesa de que la luz gloriosa de Dios será la única fuente de iluminación en la eternidad. Para aquellos que están al borde de la muerte, ver esta luz podría ser una anticipación de la vida eterna que les espera en la Nueva Jerusalén, donde ya no habrá oscuridad ni sufrimiento. La visión de la luz gloriosa en los momentos de la muerte no es sólo una experiencia visual, sino una confirmación espiritual de que la persona está siendo llevada a la presencia de Dios. Es una señal de que la lucha y el dolor han terminado y que han llegado al lugar donde la gloria de Dios brilla eternamente. Esta luz es el cumplimiento de la promesa de que, para aquellos que creen en Jesús, la muerte no es el final, sino el paso hacia la vida eterna en la luz gloriosa de Dios. Número 4. El valle de sombra de muerte. El concepto del valle de sombra de muerte es una de las imágenes más icónicas y poderosas de la Biblia, que se encuentra en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este versículo ha traído consuelo a millones de personas a lo largo de la historia, especialmente en momentos de enfermedad, peligro o proximidad a la muerte. La idea del valle de sombra de muerte se utiliza como una metáfora para describir la experiencia de atravesar un momento de profunda oscuridad, peligro o incertidumbre, algo que muchas personas pueden sentir cuando enfrentan la muerte. A pesar de lo que podría parecer una experiencia aterradora, el versículo asegura que aquellos que confían en Dios no tienen por qué temer, porque Él está con ellos. El uso de la palabra valle en este contexto es significativo. En la geografía bíblica, los valles a menudo simbolizan lugares bajos, oscuros y a veces peligrosos, especialmente en comparación con los montes altos, que representan lugares de seguridad y encuentro con Dios. El valle de sombra de muerte es, entonces, un lugar de oscuridad y posible peligro. Un espacio donde la vida se encuentra con la muerte, pero no es un lugar donde uno deba quedarse. El verbo andar implica que este valle no es un destino final, sino algo por lo que se pasa. Esto sugiere que la muerte, aunque temida por muchos, es sólo una transición hacia algo más grande y glorioso. Lo interesante de este versículo es que, aunque el salmista describe estar en un lugar de muerte, no expresa miedo, porque sabe que Dios está con él. Esta es la clave de la enseñanza bíblica sobre la muerte. No importa cuán oscura o peligrosa sea la situación, los que confían en Dios no están solos. La vara y el callado mencionados en este pasaje son símbolos del cuidado y la protección de Dios, que actúan como instrumentos para guiar y consolar a las personas, incluso en sus momentos más oscuros. Para alguien que está a punto de morir, esta imagen del valle puede ser tanto aterradora como reconfortante. Aterradora porque representa el fin de la vida física, pero reconfortante porque asegura que Dios está presente, guiando a la persona a través del valle hacia la vida eterna. La sombra de la muerte, mencionada en este pasaje, no es la muerte en sí misma, sino la sombra que proyecta. Una sombra puede ser oscura y grande, pero no tiene sustancia propia. De manera similar, la muerte, para los creyentes, no es el final definitivo ni la derrota total, sino simplemente una sombra en el camino hacia algo mucho más grande, la vida eterna con Dios. En este sentido, el valle de sombra de muerte puede ser visto como una transición, un lugar que uno debe atravesar, pero no permanecer en él. La promesa de que Dios está con la persona que atraviesa este valle, proporciona una profunda sensación de paz y consuelo. El contexto en el que se encuentra este versículo es importante para comprender su significado más profundo. El Salmo 23 es un canto de confianza en la provisión, la protección y la guía de Dios. Comienza con la famosa frase, El Señor es mi pastor, nada me faltará, que establece la imagen de Dios como un cuidador, alguien que se preocupa por las necesidades de su pueblo. A lo largo del Salmo se describe cómo Dios provee pastos verdes, aguas tranquilas y protección contra los enemigos. El valle de sombra de muerte es sólo uno de los muchos lugares por los que el creyente puede pasar, pero no es un lugar donde Dios lo abandona. En lugar de eso, el valle se convierte en una oportunidad para experimentar la cercanía y el cuidado de Dios de una manera más profunda. Para aquellos que enfrentan la muerte, el valle de sombra de muerte puede sentirse como un lugar muy real. Las dudas, el miedo y la incertidumbre sobre lo que viene después pueden parecer abrumadoras. Sin embargo, el salmista asegura que Dios está presente en esos momentos oscuros. La imagen de Dios como pastor es especialmente significativa aquí, ya que los pastores en el mundo antiguo eran responsables de guiar a sus ovejas a través de terrenos difíciles, protegiéndolas de los peligros y llevándolas a lugares seguros. Del mismo modo, Dios guía a sus hijos a través de la oscuridad de la muerte hacia la luz de la vida eterna. En el Nuevo Testamento encontramos una expansión de esta idea en las enseñanzas de Jesús, quien se identifica a sí mismo como el buen pastor. En Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús dice, Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús no sólo guía a sus seguidores a través del valle de la sombra de muerte, sino que Él mismo ha pasado por ese valle al morir en la cruz y resucitar al tercer día. Su victoria sobre la muerte asegura que aquellos que creen en Él no tienen nada que temer cuando se enfrentan a la muerte, porque Él ya ha vencido la muerte. Para los cristianos, la muerte es simplemente el paso hacia una nueva vida con Cristo, quien los guiará a través del valle oscuro hacia la luz de la vida eterna. A lo largo de la historia, este versículo ha sido un ancla de esperanza para los creyentes que enfrentan la muerte o la pérdida de un ser querido. La imagen del valle de sombra de muerte proporciona una descripción honesta de la realidad de la muerte. Es un lugar oscuro y aterrador. Sin embargo, la promesa de que Dios está con ellos les ofrece la seguridad de que no estarán solos en ese momento crucial. El Salmo 23, con su énfasis en la guía y protección de Dios, se ha convertido en una fuente de consuelo para millones de personas, especialmente en los momentos más difíciles de la vida. Número 5. Los ángeles llevándose el alma. El concepto de que los ángeles llevan el alma de los justos al morir, se encuentra claramente representado en la Biblia, específicamente en la historia de Lázaro y el hombre rico en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 22. En este pasaje, Jesús narra cómo, al morir Lázaro, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, un lugar que simboliza el descanso y la recompensa eterna. Este relato no sólo ofrece una enseñanza sobre el destino de las almas después de la muerte, sino también sobre el papel de los ángeles en ese momento trascendental. Los ángeles, como mensajeros y servidores de Dios, no sólo actúan como guías en la vida, sino también en la muerte, llevando las almas de los fieles al lugar que Dios ha preparado para ellos. La imagen de los ángeles llevando el alma es una representación consoladora para los creyentes, ya que refuerza la idea de que no están solos en el momento de la muerte. La muerte, que a menudo es vista como un momento de soledad y separación, se convierte en una experiencia de compañía y cuidado divino cuando los ángeles intervienen. En la historia de Lázaro, el contraste entre su destino y el del hombre rico es evidente. Mientras Lázaro es llevado por los ángeles, el hombre rico se enfrenta al tormento en el Hades. Esto sugiere que la manera en que vivimos nuestras vidas en la tierra tiene un impacto directo en lo que sucede después de la muerte, y que los ángeles juegan un papel vital en ese proceso para los que han vivido en la fe. En otras partes de la Biblia, los ángeles son descritos como seres que están profundamente involucrados en los asuntos humanos. Hebreos capítulo 1 versículo 14 dice que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación. Esta descripción refuerza la idea de que los ángeles tienen un papel activo en la vida de los creyentes, no sólo protegiéndolos y guiándolos mientras están vivos, sino también llevándolos a su destino eterno cuando mueren. El hecho de que los ángeles sean quienes transporten las almas, sugiere una intervención directa de lo divino en el momento de la muerte, lo que da una sensación de seguridad y paz para quienes enfrentan este momento tan trascendental. El seno de Abraham mencionado en la historia de Lázaro es una metáfora que representa el descanso y la bendición que esperan a los justos en la vida después de la muerte. En el contexto judío, Abraham es el patriarca del pueblo de Dios, y estar en su seno indica una relación cercana y segura con Dios. Ser llevado al seno de Abraham entonces es una imagen poderosa de consuelo, descanso y recompensa para quienes han vivido en obediencia y fe. Los ángeles, en este sentido, son los conductores celestiales que aseguran que el alma de los justos llegue a este destino glorioso. En muchas tradiciones cristianas, la creencia en la intervención de los ángeles al morir ha perdurado a lo largo de los siglos. La idea de que los ángeles llevan las almas al cielo o al lugar del descanso eterno ha sido representada en el arte cristiano, la liturgia y la teología. La visión de los ángeles como guías y protectores en el momento de la muerte ofrece una profunda esperanza para aquellos que temen lo que sucederá cuando mueran. En lugar de ver la muerte como un final oscuro y desconocido, los creyentes pueden confiar en que los ángeles estarán allí para llevarlos a la presencia de Dios, siguiendo el modelo de lo que ocurrió con Lázaro en la parábola de Jesús. El papel de los ángeles en la muerte también está relacionado con su función en la resurrección. En varios pasajes del Nuevo Testamento, se menciona la presencia de ángeles en momentos clave relacionados con la resurrección y la vida eterna. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 2, un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra del sepulcro de Jesús, anunciando su resurrección. Esta intervención angélica subraya que los ángeles no sólo están presentes en la muerte, sino también en la vida nueva que sigue. Si los ángeles fueron los encargados de anunciar la resurrección de Jesús, también podemos imaginar que tendrán un papel en la resurrección de los creyentes al final de los tiempos, llevándolos a su destino final, en la gloria eterna. La idea de que los ángeles llevan las almas también está relacionada con la enseñanza de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 3, donde dice, Voy pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aunque en este versículo Jesús mismo promete llevar a los suyos consigo, los ángeles, como sus sirvientes, pueden ser los encargados de ejecutar esa promesa, guiando y transportando a las almas de los creyentes a la morada celestial que Jesús ha preparado. De esta manera, los ángeles actúan como intermediarios divinos que conectan el cielo y la tierra, llevando a las almas de los fieles al lugar que Dios ha designado para ellas. Algunas experiencias cercanas a la muerte documentadas en tiempos modernos también mencionan la visión de seres luminosos o figuras angelicales que guían a las personas hacia una luz o un lugar de paz. Aunque estas experiencias no siempre coinciden completamente con las enseñanzas bíblicas, muchas de ellas reflejan la idea de que los ángeles están presentes en el momento de la muerte y actúan como guías espirituales. Para los creyentes, estas experiencias pueden ser un recordatorio adicional de la promesa bíblica de que los ángeles estarán presentes en sus últimos momentos, asegurándose de que su transición de esta vida a la siguiente sea segura y protegida. En el libro de Apocalipsis, los ángeles también están involucrados en la recolección de las almas al final de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 al 16, se describe cómo un ángel tiene la responsabilidad de cegar la tierra, lo que representa la cosecha final de las almas. Este acto de recoger las almas al final de los tiempos refuerza la idea de que los ángeles no sólo están presentes en la muerte individual de los creyentes, sino también en la resurrección y el juicio final, cuando las almas de los fieles serán llevadas a su destino eterno en la presencia de Dios. Número 6. El libro de la vida. La idea del libro de la vida aparece varias veces en la Biblia, representando un registro celestial en el cual están inscritos los nombres de aquellos que son salvos y que heredarán la vida eterna. El libro de Apocalipsis especialmente, menciona este concepto en varios pasajes, y uno de los más significativos es Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, que dice, Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En este contexto, el libro de la vida es el registro definitivo que determina el destino eterno de cada persona. Aquellos cuyo nombre está escrito en este libro tienen asegurada la vida eterna con Dios, mientras que aquellos que no están inscritos en él enfrentarán el juicio. Ver el libro de la vida al morir es una de las posibles experiencias que algunas personas podrían tener, según lo que enseña la Biblia. Este libro no sólo representa la salvación y el destino final de las almas, sino que también es un símbolo de la justicia divina. Dios, en su omnisciencia, conoce las vidas y acciones de cada persona, y el libro de la vida contiene un registro de los nombres de aquellos que han sido fieles a él. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, Jesús hace una promesa a la iglesia en Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Esta promesa refuerza la importancia del libro de la vida en la teología cristiana. Estar inscrito en él es una señal de victoria sobre el pecado y la muerte, y una garantía de vida eterna. La idea del libro de la vida no es exclusiva del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también encontramos referencias a un libro en el que Dios tiene escrito a su pueblo. En Éxodo capítulo 32, versículo 32, Moisés intercede por el pueblo de Israel tras su pecado con el becerro de oro, y le dice a Dios, Ahora pues, si perdonaras su pecado, bien, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Este pasaje sugiere que Dios tiene un registro de aquellos que son suyos, y que ser borrado de este libro es una consecuencia grave del pecado. Aunque la revelación completa del libro de la vida se da en el Nuevo Testamento, este pasaje del Éxodo muestra que la idea de un registro celestial tiene raíces profundas en la historia del pueblo de Dios. Ver el libro de la vida al morir sería una confirmación de la salvación para aquellos que han seguido fielmente a Cristo. En lugar de enfrentar la incertidumbre sobre lo que les espera después de la muerte, los creyentes pueden confiar en que su nombre está inscrito en este libro. En Filipenses capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo hace una referencia al libro de la vida, cuando habla de sus colaboradores en el ministerio, diciendo, También te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esta mención refuerza la idea de que aquellos que han trabajado fielmente por el reino de Dios, tienen sus nombres escritos en este libro, y que su destino está asegurado en la vida eterna. La mención del libro de la vida también tiene implicaciones para el juicio final. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15, se describe una visión del juicio ante el gran trono blanco, donde se abren los libros y se juzga a los muertos según sus obras. Aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida, son lanzados al lago de fuego, lo que representa la separación eterna de Dios. Esta escena subraya la seriedad del libro de la vida y su importancia en el destino de cada persona. Para los creyentes, la esperanza de estar inscritos en este libro es una fuente de consuelo y seguridad, especialmente en los momentos finales de vida. La enseñanza bíblica sobre el libro de la vida también pone un énfasis en la perseverancia y la fidelidad. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, hay una advertencia solemne. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este versículo muestra que el libro de la vida no solo es un registro de los fieles, sino también un recordatorio de la responsabilidad de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Aquellos que distorsionan o rechazan la verdad de Dios, se arriesgan a perder su lugar en este libro, lo que implica una separación eterna de la presencia de Dios. Además de ser un registro de los que son salvos, el libro de la vida también se relaciona con el concepto de justicia divina. Dios es justo y conoce todas las acciones de cada ser humano. En Daniel capítulo 7, versículo 10, se menciona una escena celestial donde millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Estos libros, entre los que se incluye el libro de la vida, contienen el registro de las acciones de cada persona, y Dios juzga a cada uno de acuerdo a lo que está escrito. Para los creyentes, estar inscritos en el libro de la vida, significa que, aunque puedan ser juzgados por sus obras, la misericordia y la gracia de Dios a través de Jesús, han asegurado su salvación. En las últimas páginas de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, se menciona que en la Nueva Jerusalén no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí vemos que el libro de la vida, no solo es un registro, sino una puerta de entrada a la eternidad con Dios. Aquellos que están inscritos en él tienen el derecho de entrar en la ciudad celestial y disfrutar de la presencia de Dios por toda la eternidad. Número 7. La paz de Dios. Uno de los regalos más preciados que Dios ofrece a sus seguidores, especialmente en los momentos más difíciles y al final de la vida, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo escribe, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente una tranquilidad momentánea o una ausencia de conflicto, sino una paz profunda y duradera que viene directamente de Dios. Es una paz que trasciende de las circunstancias externas, las preocupaciones e incluso el miedo a la muerte. Para muchos creyentes, experimentar esta paz en los últimos momentos de vida es una señal de la cercanía de Dios y de su amor infinito. La paz de Dios, tal como se describe en la Biblia, es un estado de armonía interior que no depende de las circunstancias externas. Mientras que el mundo puede estar lleno de problemas, desafíos y peligros, la paz que Dios ofrece, se encuentra en lo más profundo del corazón del creyente. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús promete a sus seguidores, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este versículo es especialmente relevante para aquellos que están enfrentando la muerte, ya que Jesús asegura que la paz que Él ofrece es diferente a la paz que el mundo puede ofrecer. La paz de Dios es duradera, eterna, y está arraigada en la confianza en su amor y en su soberanía. Cuando una persona está al borde de la muerte, puede enfrentar una serie de emociones, miedo, ansiedad, incertidumbre sobre lo que sucederá después. Sin embargo, la paz de Dios es capaz de calmar esas emociones y brindar un sentido de serenidad y confianza. Esta paz no es el resultado de un esfuerzo humano, ni es algo que se pueda fabricar. Es un regalo divino que Dios otorga a aquellos que confían en Él. La Biblia describe a Dios como el príncipe de paz, en Isaías capítulo 9, versículo 6, lo que refuerza la idea de que la paz verdadera y duradera sólo puede provenir de su presencia. Esta paz es un don que Dios ofrece generosamente a sus hijos, especialmente en los momentos más difíciles de la vida. El apóstol Pablo, quien enfrentó numerosas dificultades, persecuciones y finalmente la muerte, escribió sobre la paz de Dios con una profunda convicción. A pesar de los desafíos que enfrentaba, Pablo pudo experimentar una paz interior que sobrepasaba las circunstancias terrenales. En Romanos capítulo 5, versículo 1, Pablo escribe, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz no sólo se refiere a una tranquilidad emocional, sino también a la reconciliación con Dios. A través de la muerte y resurrección de Jesús, los creyentes tienen paz con Dios, lo que significa que ya no están bajo condenación o en enemistad con Él. Esta reconciliación es la base de la paz interior que los cristianos pueden experimentar, incluso en los momentos finales de la vida. La paz de Dios también está vinculada con su presencia. En el Salmo 23, versículo 4, el salmista escribe, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios es una fuente de paz incluso en los momentos más oscuros. No importa cuán grave o desesperada pueda parecer la situación, la promesa de la presencia de Dios trae consuelo y seguridad. Este tipo de paz es especialmente relevante para aquellos que están enfrentando la muerte, ya que les recuerda que no están solos. Dios está con ellos, acompañándolos y guiándolos a través del proceso de la muerte hacia la vida eterna. A lo largo de la historia, muchos creyentes han testificado haber experimentado una paz inexplicable en sus últimos momentos de vida. Incluso en medio del sufrimiento físico o la incertidumbre, la paz de Dios ha sido una constante para aquellos que confían en Él. Esta paz no es algo que se pueda explicar completamente con palabras, porque, como dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que trasciende la lógica humana, el dolor y el miedo. Para los cristianos, esta paz es una confirmación de la cercanía de Dios y de su promesa de vida eterna. Saber que su alma está segura en las manos de Dios les permite enfrentar la muerte con una actitud de confianza y esperanza. Jesús mismo experimentó y prometió esta paz a sus seguidores. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado es la fuente de la paz que los creyentes pueden experimentar. A pesar de las aflicciones y desafíos que puedan enfrentar en este mundo, la promesa de la paz de Dios permanece firme. Jesús venció la muerte, lo que significa que la muerte ya no tiene poder sobre aquellos que confían en Él. Esta es la razón por la cual los cristianos pueden experimentar paz, incluso cuando enfrentan la realidad de la muerte. En el contexto de la muerte, la paz de Dios es una promesa de que lo que viene después es mucho mejor que lo que dejamos atrás. La paz que experimentan los creyentes es una señal de que están siendo preparados para entrar en la presencia de Dios, donde no habrá más dolor, lágrimas ni sufrimiento. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, describe este destino final. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta visión de la vida eterna es una de las fuentes de paz para los creyentes al morir. Saben que están dejando atrás un mundo lleno de dolor y entrando en un lugar de descanso y gozo eternos. La paz de Dios también tiene un aspecto protector. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, Pablo dice que esta paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guardar sugiere una protección activa, como un sentinela que vigila y defiende. Esta paz no sólo calma el alma, sino que también protege la mente y el corazón de los ataques del miedo, la duda y la desesperación. En los momentos finales de vida, cuando las emociones pueden estar en su punto más alto, la paz de Dios actúa como un escudo que protege al creyente de la ansiedad y el pánico. En lugar de enfocarse en el miedo a lo desconocido, los cristianos pueden descansar en la paz que Dios les ofrece, sabiendo que Él está en control. Número 8. La presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es una de las promesas más poderosas y consoladoras que Dios ofrece a sus hijos, especialmente en los momentos cruciales de la vida, como es el caso de la muerte. El Espíritu Santo es el consolador prometido por Jesús, aquel que guía, fortalece y da paz a los creyentes. En Romanos capítulo 8 versículo 11, el apóstol Pablo escribe, Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este versículo subraya el poder vivificante del Espíritu Santo, quien no sólo está presente durante la vida, sino que también juega un papel fundamental en la resurrección de los creyentes. Ver la presencia del Espíritu Santo al morir sería una confirmación de la promesa de vida eterna. El Espíritu Santo no es sólo una fuerza o influencia divina, sino una persona de la Trinidad, que habita dentro de cada creyente. En Juan capítulo 14 versículo 16, Jesús promete a sus discípulos que el Padre enviará al Espíritu Santo para que esté con ellos para siempre. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este consolador, el Espíritu Santo, es quien da a los creyentes la fuerza y el coraje para enfrentar cualquier situación, incluso la muerte. Su presencia es una garantía de que los hijos de Dios no están solos, y que Él los acompañará, dándoles consuelo y paz, incluso en los momentos más difíciles. A lo largo de la vida cristiana, el Espíritu Santo actúa de diversas maneras. En Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, Pablo dice que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo como garantía de su herencia eterna. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Este sello es una marca de pertenencia, una promesa de que aquellos que tienen el Espíritu Santo están asegurados para la vida eterna. Al morir, los creyentes pueden experimentar la presencia del Espíritu Santo como una reafirmación de que su destino está garantizado en Dios. El Espíritu Santo también juega un papel vital en la transformación y santificación de los creyentes. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, se nos dice que el fruto del Espíritu incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos son las cualidades que el Espíritu produce en la vida de los creyentes, preparándolos para la eternidad. Al enfrentar la muerte, los creyentes que han vivido una vida llena del Espíritu pueden sentir su presencia de una manera profunda, experimentando paz y gozo a pesar de las circunstancias. La muerte, entonces, no es un momento de derrota o miedo, sino una culminación del trabajo transformador del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. El Espíritu Santo también es quien da vida, no sólo en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. En Juan capítulo 6, versículo 63, Jesús dice, El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Este pasaje refuerza la idea de que la verdadera vida proviene del Espíritu Santo y que esta vida no se detiene en la muerte física. Ver la presencia del Espíritu Santo en los últimos momentos de vida es una experiencia que muchos creyentes anhelan, ya que sería una señal de que están a punto de entrar en la plenitud de la vida eterna, guiados por el Espíritu que los ha acompañado a lo largo de su vida. En el libro de Hechos, capítulo 2, se nos relata el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego, llenándolos de poder y de una nueva capacidad para proclamar el Evangelio. Esta experiencia inicial del Espíritu Santo sigue siendo una realidad para los creyentes hoy en día. Aunque el descenso del Espíritu en Pentecostés fue un evento único, el Espíritu Santo continúa llenando a los creyentes con su presencia. En los momentos de muerte, los creyentes pueden experimentar la paz, la guía y el poder del Espíritu de manera más intensa, ya que están a punto de ser llevados a la presencia de Dios en plenitud. En Romanos, capítulo 8, versículo 16, Pablo dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta obra del Espíritu Santo, que testifica a los creyentes de su identidad como hijos de Dios, es una fuente de consuelo y seguridad en la vida y en la muerte. Saber que el Espíritu Santo está presente y que Él da testimonio de nuestra pertenencia a la familia de Dios, es un recordatorio poderoso de que la muerte no tiene la última palabra. Al morir, los creyentes pueden sentir el testimonio del Espíritu Santo en lo más profundo de su ser, confirmando que están a punto de entrar en la presencia de su Padre Celestial. Además de ser el consolador y el dador de vida, el Espíritu Santo es quien intercede por los creyentes, incluso cuando no saben cómo orar. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, se nos dice, Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este pasaje es especialmente reconfortante para aquellos que están enfrentando la muerte. En esos momentos, cuando las palabras pueden fallar y las emociones pueden ser abrumadoras, el Espíritu Santo intercede por los creyentes, orando por ellos de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta intercesión asegura que, incluso cuando no sabemos cómo expresar nuestras necesidades o deseos, el Espíritu está presente, hablando en nuestro favor. El Espíritu Santo también es quien trae consuelo en medio del dolor y el sufrimiento. En momentos de enfermedad o muerte, su presencia es una fuente de fortaleza y consuelo. Jesús lo describió como el Consolador, en Juan capítulo 14, versículo 16, porque es Él quien brinda consuelo y paz en las situaciones más difíciles. Para aquellos que están al borde de la muerte, la presencia del Espíritu Santo es una manifestación tangible de la promesa de que Dios nunca los dejará ni los abandonará. Finalmente, el Espíritu Santo es también quien resucitará a los creyentes al final de los tiempos. En Romanos capítulo 8, versículo 11, se dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta promesa es una de las más poderosas que los creyentes tienen al enfrentar la muerte. Aunque el cuerpo físico pueda morir, el Espíritu Santo dará vida nuevamente en la resurrección. Ver la presencia del Espíritu Santo al morir sería una señal de que esa promesa está a punto de cumplirse. Número 9. La nueva creación. La promesa de una nueva creación es uno de los temas más alentadores en la Biblia, particularmente en el libro de Apocalipsis, donde se describe la consumación de todas las cosas y la restauración completa de la creación. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, Juan describe su visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, diciendo, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esta imagen de la nueva creación no sólo es una promesa de un mundo renovado, sino también un adelanto de la vida eterna, y de la restauración de todo lo que ha sido corrompido por el pecado. Para aquellos que están al borde de la muerte, ver una visión de esta nueva creación podría ser una señal de que están a punto de entrar en una realidad donde todo será nuevo y perfecto. La idea de una nueva creación no se limita únicamente al libro de Apocalipsis. En Isaías capítulo 65, versículo 17, Dios anuncia a través del profeta, Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Este pasaje no sólo habla de la restauración física de la tierra, sino también de una transformación completa donde el dolor y el sufrimiento del pasado serán olvidados. Para los creyentes, esta promesa ofrece un consuelo profundo, especialmente en los momentos de muerte, ya que les asegura que la eternidad no será simplemente una continuación de este mundo con todos sus problemas, sino un lugar completamente nuevo, sin el impacto del pecado y la muerte. La nueva creación es una promesa de restauración total, no sólo para el mundo, sino también para los individuos. En segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, Pablo escribe, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación comienza en el momento en que una persona pone su fe en Cristo, pero se culmina completamente en la eternidad. Al morir, los creyentes que han experimentado esta nueva vida en Cristo aquí en la tierra, entrarán plenamente en la nueva creación, donde no sólo el mundo será renovado, sino también su propia existencia será glorificada. La muerte no es el fin de esa transformación, sino la puerta que abre el camino a la plenitud de esa nueva vida. La nueva creación está íntimamente conectada con la resurrección de los muertos, que es uno de los pilares de la fe cristiana. En primera de Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44, Pablo describe la resurrección del cuerpo, comparando el cuerpo terrenal con el cuerpo glorificado. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esta transformación del cuerpo físico en un cuerpo glorificado es parte de la nueva creación. Aquellos que mueren en Cristo pueden esperar ser resucitados con cuerpos nuevos, incorruptibles y gloriosos. Ver la nueva creación al morir sería una señal de que esta transformación está a punto de ocurrir, y que la muerte es simplemente el paso a una nueva y gloriosa existencia. El concepto de la nueva creación también habla de la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 3, Juan describe una escena donde Dios habita entre su pueblo. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este versículo revela que la nueva creación no es sólo un lugar, sino una realidad en la que Dios y la humanidad estarán en perfecta comunión, sin barreras, pecado ni separación. Para los creyentes que están enfrentando la muerte, esta promesa es inmensamente consoladora, ya que les asegura que pronto estarán en la presencia directa de Dios, disfrutando de una relación íntima con Él que nunca será interrumpida. La nueva creación también implica el fin de todo sufrimiento y dolor. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, se nos dice, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta descripción de la nueva creación es particularmente poderosa para aquellos que están muriendo, ya que promete un fin completo a todas las formas de sufrimiento. Las lágrimas, el dolor físico, el sufrimiento emocional, y la muerte misma serán eliminados para siempre en la nueva creación. Este versículo ofrece una visión de esperanza y paz para aquellos que están al final de su vida, recordándoles que lo que viene después es una existencia libre de toda tristeza y dolor. En Romanos capítulo 8 versículos 18 al 22, Pablo habla sobre la creación misma esperando con ansias la redención y la manifestación de los hijos de Dios. Él describe cómo la creación ha estado gimiendo bajo el peso de la corrupción, pero que espera ser liberada cuando los hijos de Dios sean glorificados. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esta imagen sugiere que la nueva creación no sólo será una restauración para los seres humanos, sino también para el cosmos entero. Todo lo que fue afectado por el pecado será renovado y restaurado en la nueva creación. Para los creyentes que están muriendo, esta promesa de una restauración cósmica completa les da esperanza de que no sólo serán ellos renovados, sino que el mundo en el que vivirán también será transformado. La nueva creación también está asociada con la idea de una herencia eterna. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 4 se describe esta herencia como incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia es parte de la nueva creación, donde los creyentes recibirán todo lo que Dios ha prometido. Vida eterna, comunión con Él y una existencia gloriosa. Al morir, los creyentes están a punto de recibir esta herencia, y la nueva creación es el escenario donde esto ocurrirá. Ver esta nueva creación al morir sería una señal de que están a punto de entrar en la plenitud de las promesas de Dios, donde recibirán su herencia eterna. Finalmente, la nueva creación es el cumplimiento de la redención de todas las cosas. En Colosenses capítulo 1 versículo 20, Pablo dice que, a través de Cristo, Dios se propuso reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La nueva creación es el cumplimiento final de esta reconciliación. A través de la muerte y resurrección de Jesús, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, serán restauradas y reconciliadas con Dios. Esta reconciliación incluye tanto a los creyentes como al mundo en el que vivirán para siempre. Número 10. La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana y una de las mayores esperanzas que los creyentes tienen al enfrentar la muerte. A lo largo del Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Pablo y en las palabras de Jesús, se nos asegura que la muerte no es el final, sino una transición hacia la vida eterna, en la que los cuerpos mortales serán transformados en cuerpos glorificados. En Juan capítulo 5 versículo 28, Jesús declara. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aquí, Jesús claramente enseña que al final de los tiempos habrá una resurrección universal y que la resurrección de los muertos no es sólo una esperanza, sino una realidad futura que afectará a todos. La resurrección de los muertos no sólo es una promesa de vida eterna, sino también una promesa de transformación. En primera de Corintios capítulo 15 versículos 42 al 44, el apóstol Pablo explica la diferencia entre el cuerpo actual y el cuerpo resucitado. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. Resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Resucitará cuerpo espiritual. Esta enseñanza de Pablo enfatiza que la resurrección no es sólo una continuación de la vida como la conocemos, sino una transformación radical de la existencia. Los cuerpos resucitados no tendrán las limitaciones de los cuerpos terrenales. Serán gloriosos, incorruptibles, y estarán perfectamente adaptados para la vida eterna en la presencia de Dios. Esta transformación corporal es una fuente de consuelo para aquellos que enfrentan la muerte. Las enfermedades, las limitaciones físicas, el dolor y el sufrimiento que muchas veces acompañan los últimos días de vida no tendrán lugar en los cuerpos glorificados que los creyentes recibirán en la resurrección. La esperanza de la resurrección permite a los cristianos enfrentar la muerte con confianza, sabiendo que la muerte no es el final de su existencia, sino el inicio de una nueva etapa en la que serán completamente restaurados. En Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, Pablo escribe, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este pasaje subraya que los cuerpos glorificados de los creyentes serán semejantes al cuerpo resucitado de Jesús, un cuerpo que no está sujeto a la corrupción ni a la muerte. La resurrección de los muertos también está profundamente conectada con la victoria de Jesús sobre la muerte. En primera de Corintios capítulo 15, versículo 55, Pablo cita el triunfo de Cristo sobre la muerte con las palabras, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Este versículo refleja la enseñanza de que, a través de su muerte y resurrección, Jesús ha derrotado a la muerte y ha quitado su poder sobre aquellos que creen en él. Para los cristianos, la resurrección de Jesús es la prueba y garantía de que también serán resucitados. Así como Jesús venció a la muerte, los creyentes también vencerán la muerte a través de su fe en él. La resurrección de los muertos, entonces, no es sólo una doctrina teológica, sino una realidad personal y tangible para cada creyente que enfrenta la muerte con la esperanza de la vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesús le dice a Marta, en el contexto de la resurrección de su hermano Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esta declaración no sólo promete la resurrección de los muertos, sino que también identifica a Jesús mismo como la fuente de esa vida. En otras palabras, la resurrección no es simplemente un evento futuro, sino una realidad presente en la persona de Jesús. Al creer en él, los cristianos no sólo reciben la promesa de la resurrección, sino que ya están participando en la vida eterna que se manifestará plenamente en la resurrección de los muertos. En el Antiguo Testamento, también encontramos indicios de la esperanza en la resurrección. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, se nos dice, «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua». Este pasaje refuerza la enseñanza de que habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos, pero con destinos muy diferentes. La resurrección de los muertos no es sólo una promesa para los que creen, sino también un recordatorio del juicio final que seguirá. Para los creyentes, la resurrección es una entrada a la vida eterna con Dios, mientras que para los que han rechazado a Dios, es una resurrección para juicio y condenación. Este concepto de la resurrección como un acto de justicia divina, subraya la seriedad con la que la Biblia trata el destino final de todos los seres humanos. La esperanza de la resurrección también da sentido al sufrimiento presente. En Romanos capítulo 8, versículos 18 al 23, Pablo reflexiona sobre el sufrimiento actual de la creación, pero también sobre la gloria futura que se revelará. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta gloria venidera incluye la redención de nuestros cuerpos, la resurrección de los muertos, y la plena revelación de la vida eterna. Para los creyentes que sufren, especialmente en sus últimos días, esta promesa les da esperanza y fortaleza. Saber que sus cuerpos serán redimidos y que experimentarán una vida eterna sin sufrimiento, les permite soportar el dolor y la enfermedad con paciencia, sabiendo que lo que viene es infinitamente mejor. Una de las imágenes más vívidas de la resurrección se encuentra en Ezequiel capítulo 37, en la visión del valle de los huesos secos. En esta visión, Ezequiel ve un valle lleno de huesos secos que, por la palabra de Dios, se vuelven a cubrir de carne y reciben vida. Esta es una poderosa metáfora de la resurrección, no sólo de los individuos, sino del pueblo de Dios como un todo. El Dios que puede dar vida a los huesos secos, es el mismo que promete resucitar a su pueblo en los últimos días. Para aquellos que están enfrentando la muerte, esta imagen es un recordatorio de que Dios tiene el poder no sólo de crear vida, sino también de restaurarla, incluso cuando parece que todo está perdido. Finalmente, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, se menciona la primera resurrección, y se describe a aquellos que participan en ella como bienaventurados y santos. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Este pasaje refuerza la idea de que la resurrección es una bendición reservada para aquellos que pertenecen a Cristo. Participar en la primera resurrección significa que la segunda muerte, que es la muerte eterna, no tendrá poder sobre ellos. Este es el destino glorioso que los creyentes esperan al morir. Una resurrección a la vida eterna con Dios, donde reinarán con Cristo para siempre. Número 11. El juicio de Dios. El juicio de Dios es uno de los temas centrales de la Biblia, y está directamente vinculado con la resurrección de los muertos y el destino final de cada ser humano. Este juicio final será el momento en que Dios evaluará la vida de cada persona, determinando su destino eterno, ya sea la vida eterna en su presencia o la condenación eterna separada de él. Hebreos capítulo 9, versículo 27, lo resume de manera concisa. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Este versículo aclara que después de la muerte, todos enfrentarán el juicio de Dios, un juicio justo e imparcial, basado en las acciones y creencias de cada individuo. Para los creyentes, este juicio es un momento crucial, pero no uno que deba generar miedo si su confianza está puesta en Cristo. El juicio de Dios será un acto de justicia absoluta. Dios, como juez justo, conoce cada acción, pensamiento y motivación de cada persona. En Romanos capítulo 14, versículo 12, Pablo dice, De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Este es un recordatorio de que el juicio será personal. Cada individuo tendrá que rendir cuentas a Dios por su vida. En ese día, no habrá excusas ni justificaciones que puedan ser presentadas, ya que Dios conoce completamente el corazón humano. Sin embargo, para aquellos que han confiado en la obra redentora de Cristo, este juicio no será uno de condenación, sino de recompensa y confirmación de su salvación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 36, Jesús advierte sobre la seriedad del juicio de Dios. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este pasaje revela que el juicio de Dios será exhaustivo. Cada palabra, cada acción, incluso cada pensamiento, será traído a la luz. Sin embargo, también deja en claro que este juicio será justo, ya que Dios, en su omnisciencia, evaluará con precisión todo lo que se haya hecho. Para los creyentes, aunque el juicio es una realidad ineludible, la confianza en la gracia de Dios y en el sacrificio de Cristo, les da seguridad de que su pecado ha sido perdonado. El juicio final también está vinculado con la segunda venida de Cristo, quien será el juez de vivos y muertos. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo escribe, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este juicio es universal. No habrá nadie que pueda escapar de él. Todos los seres humanos, tanto los que han muerto como los que estén vivos en el momento de la segunda venida, serán juzgados. Para los justos, este juicio será la confirmación de su entrada en la vida eterna, mientras que para los injustos será el comienzo de su separación definitiva de la presencia de Dios. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos 12 y 13, se describe el juicio ante el gran trono blanco, donde se abrirán los libros, y se juzgará a cada uno según sus obras. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esta escena subraya la justicia del juicio de Dios, ya que las acciones de cada persona estarán registradas y serán evaluadas. Sin embargo, el juicio no se basa únicamente en las obras, ya que también se menciona el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres están escritos en este libro, es decir, los que han confiado en Cristo, tendrán garantizada la vida eterna. Para ellos, el juicio no será una condenación, sino una declaración de justificación por la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús también habla de su papel como juez. En Juan capítulo 5, versículo 22, dice, Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Esto revela que Jesús será quien ejecutará el juicio en el último día. Para los creyentes, este es un motivo de esperanza, ya que el mismo Jesús que murió por sus pecados, será quien los juzgue. Aquellos que han puesto su fe en Él, no tienen que temer este juicio, ya que Cristo ha pagado el precio por sus pecados, y los ha reconciliado con Dios. Para los incrédulos, sin embargo, este juicio será uno de condenación, ya que rechazaron la oferta de salvación que Jesús hizo posible a través de su sacrificio. El juicio de Dios también será un acto de vindicación para los justos. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 7, Pablo dice, Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Este juicio será un momento en el que Dios hará justicia a aquellos que han sido oprimidos o perseguidos por su fe. Los creyentes que han sufrido por causa del Evangelio recibirán reposo, mientras que aquellos que los oprimieron enfrentarán la justicia de Dios. Esta promesa de justicia es un consuelo para aquellos que han sufrido injustamente en esta vida, ya que saben que Dios no permite que la injusticia prevalezca eternamente. La Biblia también enseña que habrá un juicio de recompensa para los creyentes. En segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, Pablo escribe, Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aunque los creyentes no serán condenados en este juicio, sus obras serán evaluadas y recibirán recompensas de acuerdo a lo que hayan hecho para el reino de Dios. Este tribunal de Cristo es una imagen de justicia, pero también de gracia, ya que las recompensas serán dadas no solo por los grandes actos, sino también por la fidelidad en las pequeñas cosas. Para los creyentes, este juicio es una oportunidad para recibir la aprobación de Cristo por haber vivido una vida que honró a Dios. Otro aspecto crucial del juicio de Dios es que revela la verdad. En Lucas capítulo 12, versículo 2, Jesús dice, Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. En el día del juicio, todo lo que ha sido hecho en secreto será revelado. Las motivaciones ocultas, los pecados no confesados, e incluso las buenas obras hechas en privado, serán traídas a la luz. Esto asegura que el juicio de Dios será completamente justo y transparente. Nadie podrá engañar a Dios ni ocultar nada de él. Para los creyentes, esto puede ser una advertencia para vivir en la luz de la verdad y la justicia, sabiendo que todo será revelado en el día del juicio. Finalmente, el juicio de Dios es un recordatorio de la importancia de la fe en Cristo. En Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, Pablo dice, Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La única manera de estar preparado para el juicio de Dios es poner la fe en Cristo, quien es el único que puede justificar al pecador y asegurarle la vida eterna. El juicio de Dios no es algo que deba ser temido por aquellos que confían en Cristo, ya que su fe en Él les garantiza que su nombre está escrito en el libro de la vida. Número 12. El paraíso. El concepto del paraíso en la Biblia es un lugar de descanso, paz y comunión con Dios. Para los creyentes que mueren, el paraíso es una promesa de recompensa inmediata, un lugar donde sus almas estarán en la presencia de Dios hasta el día de la resurrección final. Una de las referencias más claras al paraíso se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando Jesús, mientras estaba colgado en la cruz, le dice al ladrón arrepentido, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta declaración de Jesús ofrece una promesa clara de que, inmediatamente después de la muerte, los que confían en Él serán llevados a un lugar de descanso celestial. Para aquellos que están al borde de la muerte, la visión del paraíso es una de las experiencias más reconfortantes, ya que les asegura que la muerte no es el final, sino la entrada a una vida en comunión con Dios. El término paraíso aparece varias veces en la Biblia, y siempre se refiere a un lugar de bendición divina. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 4, Pablo menciona haber sido arrebatado al paraíso, donde escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aunque Pablo no describe detalladamente lo que vio en el paraíso, su experiencia sugiere que es un lugar de extraordinaria belleza y gozo espiritual. Esta visión del paraíso como un lugar donde se experimenta la presencia de Dios de una manera directa y plena es un recordatorio de la recompensa que espera a los creyentes. Para quienes enfrentan la muerte, saber que serán llevados a este lugar de bendición ofrece una paz profunda y una esperanza segura. El paraíso también está estrechamente relacionado con el concepto del seno de Abraham, que aparece en la parábola de Lázaro y el hombre rico en Lucas capítulo 16. En esta historia, Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar que representa el descanso y la paz para los justos después de la muerte. El contraste entre el destino de Lázaro y el del hombre rico es claro. Mientras Lázaro está en un lugar de consuelo, el hombre rico sufre tormento. Esta parábola refuerza la enseñanza de que el paraíso es un lugar de descanso para los justos, mientras que los que rechazan a Dios enfrentarán un destino muy diferente. Para los creyentes, el paraíso no es sólo un lugar de descanso físico, sino también un lugar de consuelo espiritual, donde todas las luchas y sufrimientos de la vida terrenal han terminado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, Jesús promete a los vencedores en la iglesia de Éfeso. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí, el paraíso se asocia con el árbol de la vida, que también aparece en el relato del Edén, en Génesis capítulo 2 y 3. Este árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna que Dios ofrece a los que son fieles a él. La promesa de comer del árbol de la vida en el paraíso, sugiere que los creyentes disfrutarán de la plenitud de la vida eterna en un estado de comunión perfecta con Dios. La visión del paraíso como un lugar donde los creyentes estarán en la presencia de Dios, disfrutando de la vida eterna, es una promesa poderosa que da esperanza a quienes enfrentan la muerte. El paraíso también se describe como un lugar de descanso. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, se dice, Bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este descanso es más que una simple pausa de las actividades terrenales. Es un descanso profundo y eterno en la presencia de Dios. Para aquellos que han trabajado, luchado y sufrido en esta vida, la promesa del paraíso es un consuelo. Allí no habrá más fatiga, ni más lucha, sino sólo paz y gozo en la presencia de Dios. Esta promesa de descanso eterno es una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes, especialmente aquellos que han enfrentado grandes pruebas y dificultades en la vida. El paraíso también se contrasta con el infierno, el lugar de tormento y separación de Dios. Mientras que el infierno es descrito como un lugar de sufrimiento eterno, el paraíso es un lugar de gozo eterno. En la parábola de Lázaro y el hombre rico, el hombre rico no sólo sufre tormento, sino que también es consciente de la distancia que lo separa de Lázaro y del consuelo que Lázaro experimenta en el seno de Abraham. Este contraste entre el destino de los justos y los injustos refuerza la enseñanza de que el paraíso es la recompensa reservada para aquellos que han confiado en Dios. La visión del paraíso como un lugar de consuelo eterno ofrece a los creyentes una esperanza firme, sabiendo que la muerte es sólo el comienzo de una vida en la presencia de Dios. El paraíso no es simplemente un lugar de descanso pasivo, sino también un lugar de actividad y gozo en la presencia de Dios. En Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23, Pablo reflexiona sobre su propio deseo de partir y estar con Cristo, diciendo, Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí, Pablo expresa su deseo de estar con Cristo en el paraíso, lo que describe como muchísimo mejor que la vida en la tierra. Esto refuerza la enseñanza de que el paraíso no es sólo un lugar de descanso, sino un lugar donde los creyentes experimentarán la plenitud de la comunión con Cristo. El paraíso es también una imagen de la restauración de lo que se perdió en el jardín del Edén. En Génesis, Adán y Eva vivieron en el Edén, un paraíso terrenal, donde disfrutaban de una relación sin obstáculos con Dios. Sin embargo, debido al pecado, fueron expulsados de ese paraíso, y la humanidad perdió su acceso al árbol de la vida. A través de la obra redentora de Cristo, el acceso al paraíso ha sido restaurado, y aquellos que confían en él recibirán nuevamente la vida eterna en la presencia de Dios. El paraíso celestial es la culminación de la promesa de redención, donde los creyentes vivirán para siempre en un estado de paz, gozo y comunión perfecta con su Creador. En Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 5, Juan describe una visión de la Nueva Jerusalén, que muchos consideran una representación del paraíso final. Después, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esta imagen del paraíso es un lugar donde no sólo hay vida eterna, sino también abundancia y sanidad. Es un lugar donde todas las heridas serán curadas, y donde la vida en plenitud será experimentada en la presencia de Dios y del Cordero. Esta visión final del paraíso es la promesa definitiva de que el propósito de Dios para la humanidad será plenamente cumplido. Número 13. Los santos que han partido antes. Una de las esperanzas más profundas que tienen los creyentes al enfrentar la muerte es la de reunirse con aquellos que han partido antes, los santos que ya han entrado en la presencia de Dios. Esta esperanza está firmemente arraigada en las enseñanzas bíblicas y en la creencia de que los fieles que han fallecido en Cristo no están perdidos para siempre, sino que ahora disfrutan de la comunión eterna con Dios y esperan ser reunidos con sus seres queridos en la resurrección. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, se menciona una gran nube de testigos que rodea a los creyentes. Aunque este pasaje se refiere específicamente a los héroes de la fe mencionados en el capítulo anterior, la imagen de esta nube de testigos puede ser vista como una metáfora de los santos que han partido antes y que ahora están en la presencia de Dios, observando el curso de los acontecimientos terrenales. El deseo de ser reunido con los seres queridos en el cielo es una esperanza universal que trasciende culturas y generaciones. Los cristianos creen que esta esperanza se cumplirá en la vida eterna, donde no sólo estarán en la presencia de Dios, sino también en la compañía de aquellos que compartieron su fe. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 14, el apóstol Pablo escribe para consolar a los creyentes que están preocupados por los que han muerto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo asegura que los que han muerto en Cristo serán resucitados y que habrá una gran reunión en el día del Señor. Esta promesa ofrece un profundo consuelo para aquellos que enfrentan la muerte, sabiendo que no será una separación definitiva de los seres queridos en Cristo. La Biblia enseña que los que han muerto en el Señor ya están en la presencia de Dios, disfrutando de la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, se dice, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este pasaje refuerza la creencia de que aquellos que han partido antes están en un estado de bendición y descanso, y que, aunque ya no están físicamente presentes en la tierra, sus obras y su legado continúan. Para aquellos que aún viven, la promesa de reunirse con estos santos en la eternidad es una fuente de consuelo, especialmente al enfrentar la muerte. La creencia en la comunión de los santos también sugiere que, aunque los creyentes están físicamente separados por la muerte, siguen unidos en espíritu como parte del cuerpo de Cristo. Esta comunión es lo que los une en la fe, tanto a los que están vivos como a los que han muerto. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20, Pablo describe a los creyentes como ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo como la piedra angular. Esta imagen de los creyentes como una familia espiritual, tanto en el cielo como en la tierra, refuerza la idea de que la muerte no puede separar a los que están unidos en Cristo. Esta comunión eterna con los santos es una de las bendiciones que los creyentes anticipan al entrar en la vida eterna. La resurrección final es el momento en que los santos que han partido antes y los que aún estén vivos serán reunidos de manera definitiva. En Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17, Pablo describe este evento. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta promesa de una reunión futura con los que han muerto en Cristo, es una fuente de esperanza para los creyentes, ya que asegura que la separación causada por la muerte es temporal. La reunión final con los santos que han partido antes, será un momento de gran alegría y celebración, ya que todos los creyentes estarán juntos en la presencia de Dios para siempre. Además de la esperanza de reunirse con los seres queridos, la Biblia también enseña que los creyentes estarán en compañía de todos los santos, los héroes de la fe y los mártires que han servido a Dios a lo largo de la historia. En Hebreos capítulo 11, se menciona una lista de los héroes de la fe, hombres y mujeres que vivieron y murieron confiando en las promesas de Dios. La gran nube de testigos, mencionada en Hebreos capítulo 12, versículo 1, incluye a estos héroes de la fe, que ahora están en la presencia de Dios. Para los creyentes, la idea de ser reunidos con estos santos y formar parte de esta comunidad eterna, es una de las grandes esperanzas de la vida eterna. El libro de Apocalipsis ofrece una visión del cielo en la que los santos que han partido antes, están en la presencia de Dios, adorándolo y disfrutando de su gloria. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, Juan describe una multitud innumerable de todas las naciones y lenguas que están delante del trono de Dios y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, adorando a Dios. Esta multitud incluye a los santos que han sido fieles hasta la muerte y que ahora están disfrutando de la recompensa de la vida eterna. Para aquellos que enfrentan la muerte, esta visión de los santos que ya están en el cielo, adorando a Dios en perfecta paz y comunión, es una fuente de consuelo y esperanza. La promesa de reunirse con los santos que han partido antes, también está profundamente conectada con la esperanza de la resurrección. En primera de Corintios capítulo 15, versículo 52, Pablo dice, En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este pasaje subraya la creencia de que, en la resurrección, los cuerpos de los creyentes serán transformados en cuerpos glorificados, y todos los santos, tanto los que han muerto como los que están vivos, estarán juntos en un estado de perfección. La esperanza de la resurrección es lo que da sentido a la idea de la reunión con los santos que han partido antes, ya que asegura que la vida eterna no será sólo una existencia espiritual, sino una vida completa en cuerpos glorificados, en perfecta comunión con Dios y con los demás. Número 14. El cielo abierto. La visión del cielo abierto es una imagen poderosa y recurrente en la Biblia, que simboliza la revelación de lo divino y la cercanía de la presencia de Dios. Esta imagen se asocia a menudo con momentos de especial importancia, donde el cielo se abre y permite a los seres humanos vislumbrar la gloria celestial. En los momentos finales de vida, algunas personas han reportado experimentar visiones del cielo abierto, lo que podría interpretarse como un adelanto de la entrada en la eternidad. Uno de los ejemplos más significativos de esta experiencia se encuentra en Hechos capítulo 7, versículo 55, cuando Esteban, el primer mártir cristiano, lleno del Espíritu Santo, al mirar al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esta visión de Esteban es un recordatorio de que, en el momento de la muerte, los creyentes pueden experimentar la presencia inmediata de Dios, viendo el cielo abierto como una señal de que están a punto de entrar en su gloria. La imagen del cielo abierto también aparece en otros pasajes clave de la Biblia. En Mateo capítulo 3, versículo 16, se describe cómo, después de ser bautizado, Jesús subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Esta visión del cielo abierto en el bautismo de Jesús simboliza el comienzo de su ministerio y la manifestación de la aprobación divina. En este contexto, el cielo abierto representa la comunicación entre lo divino y lo terrenal, un puente que permite a los seres humanos experimentar la presencia y el poder de Dios. Para los creyentes que enfrentan la muerte, una visión del cielo abierto podría ser una señal de la bienvenida divina, una confirmación de que están siendo recibidos en la presencia de Dios, y que su vida terrenal está a punto de ser transformada en vida eterna. Otra mención significativa del cielo abierto se encuentra en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, donde el apóstol Juan relata su visión del trono celestial. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta puerta abierta en el cielo es una invitación a Juan para que contemple las realidades celestiales y reciba revelación divina. Para los creyentes, el cielo abierto representa no sólo la entrada a la vida eterna, sino también el acceso a la sabiduría y el conocimiento divinos. Ver el cielo abierto al morir podría ser una experiencia en la que se revelan las verdades más profundas de la existencia, un recordatorio de que la vida terrenal es sólo el comienzo, y que lo que viene es infinitamente mayor y más glorioso. En Ezequiel capítulo 1, versículo 1, el profeta también describe su propia visión del cielo abierto. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Kebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. Esta apertura de los cielos marca el inicio de la revelación profética que Ezequiel recibe de parte de Dios, mostrando que el cielo abierto a menudo precede a momentos de gran importancia espiritual. La visión del cielo abierto es un símbolo de que Dios está cerca, listo para revelar su voluntad y para intervenir en la vida de su pueblo. Para aquellos que están muriendo, la visión del cielo abierto podría ser una señal de que están a punto de experimentar la presencia de Dios de una manera directa y transformadora, pasando de la vida temporal a la eternidad. La imagen del cielo abierto también aparece en la vida de Jesús en otros momentos clave. En Juan capítulo 1, versículo 51, Jesús le dice a Natanael, De cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta referencia al cielo abierto y a los ángeles que suben y bajan sobre Jesús refuerza la idea de que Jesús es el vínculo entre el cielo y la tierra. Él es el mediador a través del cual los creyentes pueden acceder a la presencia de Dios. Ver el cielo abierto en los momentos finales de vida podría ser una confirmación de esta verdad, que a través de Jesús, los creyentes están siendo llevados a la presencia del Padre, acompañados por los ángeles y recibidos en la gloria celestial. El concepto del cielo abierto también está relacionado con la expectativa del retorno de Cristo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, Juan describe una visión en la que, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esta visión del cielo abierto anticipa la segunda venida de Cristo, cuando Él regresará para establecer su reino y juzgar a las naciones. Para los creyentes, la visión del cielo abierto al morir podría ser una señal de que están a punto de presenciar el regreso de su Salvador, o al menos, de entrar en la realidad celestial donde Cristo reina como Rey de Reyes. Esta visión refuerza la esperanza en la promesa de que Jesús no sólo ha vencido la muerte, sino que también ha preparado un lugar para los que confían en Él. La idea de los cielos abiertos también se asocia con la misericordia y la bendición de Dios. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, Dios promete a su pueblo, Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aunque este versículo se refiere al contexto de las bendiciones materiales y la fidelidad en las ofrendas, la imagen de los cielos abiertos como una fuente de bendición divina es poderosa. Ver el cielo abierto al morir puede ser interpretado como una señal de que Dios está derramando su bendición final sobre el creyente, una bienvenida a la vida eterna y a la comunión perfecta con Él. Para los creyentes que enfrentan la muerte, la visión del cielo abierto es una de las imágenes más consoladoras que pueden experimentar. Es un recordatorio de que el cielo no es un lugar distante o inaccesible, sino una realidad cercana, lista para ser revelada a aquellos que han puesto su fe en Cristo. En los momentos finales de vida, la visión del cielo abierto podría simbolizar la culminación de la vida de fe, la entrada en la presencia de Dios y el comienzo de la eternidad en su gloria. Al igual que Esteban, los creyentes que ven el cielo abierto al morir pueden experimentar la paz de saber que Jesús los está esperando y que el sufrimiento y las luchas de la vida terrenal están a punto de terminar. Número 15. La corona de vida. La corona de vida es una de las promesas más alentadoras que se encuentra en la Biblia para los creyentes que perseveran en la fe hasta el final. Este símbolo representa no sólo la victoria sobre el pecado y la muerte, sino también la recompensa eterna que Dios ha preparado para aquellos que permanecen fieles a Él a lo largo de sus vidas, incluso frente a las pruebas más difíciles. En Santiago capítulo 1 versículo 12 se nos promete esta corona. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta corona de vida no es una recompensa terrenal, sino una recompensa celestial que espera a aquellos que perseveran hasta el final. Es una señal de la vida eterna que se otorga a los creyentes que han enfrentado y superado las tentaciones, las pruebas y las tribulaciones de esta vida. En el contexto bíblico, las coronas eran símbolos de honor y victoria, y recibir la corona de vida es el mayor honor que un creyente puede recibir, ya que refleja su victoria en Cristo y su entrada en la vida eterna con Dios. La idea de la corona de vida también aparece en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a la iglesia de Esmirna. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, Jesús les dice a los creyentes que enfrentan persecución, No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este pasaje subraya la importancia de la fidelidad, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento. La corona de vida es una promesa directa de Cristo a aquellos que son fieles hasta el final, mostrando que su sufrimiento no será en vano, sino que será recompensado con la vida eterna. La corona de vida es una imagen poderosa de victoria espiritual. En el Nuevo Testamento, Pablo a menudo utiliza la metáfora de la carrera o la lucha para describir la vida cristiana, y la corona es el premio final que se otorga a los vencedores. En primera de Corintios capítulo 9, versículo 25, Pablo dice, Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. La diferencia aquí es clara. Mientras que los atletas en los tiempos de Pablo competían por una corona física que se desvanecería, los creyentes corren una carrera espiritual para obtener una corona que no se corrompe, una corona que simboliza la vida eterna. Esta corona no solo es una recompensa por la perseverancia, sino también un símbolo de la relación eterna con Dios. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, Jesús advierte, He aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Este pasaje subraya la necesidad de mantenerse firme en la fe, para no perder la corona de vida. Es un recordatorio de que, aunque la salvación es un regalo gratuito, la vida cristiana requiere perseverancia y fe constante para llegar al final y recibir la recompensa eterna. La corona de vida también está estrechamente vinculada con la victoria sobre la muerte y el pecado. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, se nos habla de aquellos que participan en la primera resurrección, y sobre quienes, la segunda muerte no tiene potestad. La corona de vida simboliza esa victoria definitiva sobre la muerte. Los que reciben esta corona no experimentarán la segunda muerte, que es la condenación eterna, sino que tendrán vida eterna en la presencia de Dios. Para los creyentes que están a punto de partir de este mundo, la promesa de la corona de vida les asegura que, aunque su cuerpo físico pueda morir, su alma vivirá para siempre con Dios. El apóstol Pablo, en sus últimos días, también habla de la corona que espera a aquellos que aman a Dios. En segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8, escribe, Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez justo, en aquel día. Y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo está seguro de la corona que le espera por haber corrido la carrera de la fe con perseverancia. La corona de justicia mencionada por Pablo se puede entender en el mismo sentido que la corona de vida, ya que es la recompensa que Dios otorga a aquellos que han vivido en fidelidad y amor por Él, y que esperan con ansias el día en que Cristo venga nuevamente. Finalmente, la corona de vida es una promesa de restauración. En la Biblia, las coronas también eran símbolos de realeza y dignidad. El hecho de que Dios nos dé una corona significa que somos restaurados a la dignidad y el honor que Él siempre quiso para la humanidad. A través de Cristo, no sólo somos salvos, sino que también somos exaltados, hechos hijos e hijas del Rey, y como tales, recibimos una corona que nos identifica como herederos de la vida eterna. En el Salmo 8, versículo 5, se dice, Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Este versículo refleja la intención de Dios de coronar a los seres humanos con gloria y honor, una intención que se cumple plenamente en la corona de vida que recibimos al final de nuestra jornada de fe. Gracias por haber visto este video hasta el final. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides darle like si te ha gustado, compartirlo con tus amigos y familiares, y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión y cómo este mensaje te ha inspirado. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.